Bienvenidos amigos y amigas, estamos en otro video y estamos con el Cap He amantado, siempre he volado, ahora me miran que ando retumbado Creo que he jugado este juego en mi vida y no se porque, a lo mejor es porque me la paso Viendo como gente se hace un McDonald's en su cuarto o un Starbucks Ah, hola, ah, alguien me enseña con jugar, tengo, ah, verga, ya morí Eso no me lo esperaba Aquí hay un Iron Man Toma, headshot Ah, viste crack Soy un capo, soy el mascapita A ver Sin, sin mirada, sin mirada, así Verga, bro ¿Qué tengo que hacer? Solo ese frecoteurador Ah, mira, tengo un mapa ahí, justo ahí Uy, mira, Iron Man Ya se escapó Iron Man, yo soy Cap Soy un maldito sol de... No, bro Uy, la sensibilidad, ¿se podía cambiar la sensibilidad? Uy, esto es o qué Toma, toma, perro Toma, perro Sin mirar, sin mirar Toma Ay, de verdad, siento muy fea la... Ay, ¿qué es esto? Ah, Amlo, decía Amlo, ¿no? Uy, mira, mira, aquí está uno Vamos a darle un headshot Ay, ¿dónde estás, bro? ¿Dónde estás, bro? Uy, se escapó Uy, se escapó A ver, creo que venía uno por acá Me voy a campear, bro Yo estoy en octavo lugar por lo que veo el primer... Primero es Batman Ay, ¿qué fue eso? Tremendo lag Estaba por mi novia, Dana Paola No, ah, es el top uno, ¿no? Voy dos muertes Por lo que veo, ahí aparece una calavera Voy dos, mira Esto es por mi novia Dana Paola Mi novia... Uy, mira, Spiderman Hola, Spiderman, ¿cómo estás? Toma Por mi novia, Dana Paola Ahora, vamos a hacer una jugada Una jugada tan épica, bro Que va a ser más épico que... John Cena y La Roca juntos Verga, me morí Ok Uy, me siento muy feo La verdad, la sensibilidad Tengo 100 de vida Y de un disparo muero Por lo que veo es Snipers Ah, acá hay otro Apenas generó Iron Man Toma, Iron Man Creo que le acabo de sacar Una vez dice ese, bro, eh Voy en sexto lugar ahora ¿Cómo puedo abrir? ¿Se puede abrir el mapa? No sé ¿Qué es esto? No Mira, estoy en... Soy rango 1 A ver Voy a hacer una jugada bien épica, wey Que ni La Roca se lo va a superar, bro Esto va a ser más épico Ey, ey, ey Campero Campero Toma Verga Me mataron la vida también, bro No, que feo Fortnite Verga, bro Esto es Fortnite ¿Este, güey, qué? Este es el primer lugar, supongo De Feat De Fecar, creo que dice Ok Me suben la experiencia 5 kills 6 coins ¿No puedo gastar para qué? Para comprar unos pañales Es que debo Oh, podemos votar por el siguiente mapa Jungla y jungla y kingdom Ah, yo quiero la... Ah, ahora es de pistolitas Mira, ¿qué están estos pendejos? Toma, 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 toma Pa, 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 pa Verga Soy Rambo, bro Soy Rambo Uy, mira Ah, mira Este es... Ah, ya Esto es como Black Cups Cuando cambiabas de armas Así, ¿no? Estoy segurísimo Mira, mira, mira ¿Por qué no se muere? Toma Ajá Puta madre, güey ¿Qué pedo? ¿Por qué? Se me hace muy extraño, bro Pero es muy entretenido este juego, güey Ok Ok, de verdad Siento mi sensibilidad muy culera Toma Ajá Tengo una escar dorada, bro Del... Del Fortnite, ¿eh? ¿Quién es este, güey? ¿Por qué eres un emo, bro? Yo soy el hermanito Capitán América, ¿eh? Yo luché en la Segunda Guerra Mundial Matando a alguien con bigote Muy particular, su bigote Que no puedo mencionar Porque si no YouTube se va a poner muy niña Y no creo que se ponga Mira, mira Tú qué, tú qué, crack Tú qué, crack Tú qué, crack Güey, no lo puedo matar No lo puedo matar Güey, güey No Puta madre Güey, lo tenía justo enfrente Voy en tercer lugar, bro No sabía que iba en tercer lugar ¿Es Mohamed Ali o qué? Tú, tú, tú Tú me debes Te voy a hacer venganza, rápido Toma, bro Doble kill Doble kill, crack Pa' tu casa Tú qué, tú qué, ¿eh? Tú qué pretendes, ¿eh? Toma, muy, muy Ah, verga Si me mató Este, este tip Este tip de Minecraft, güey Ah, con esto corro, ok Digo, ¿por qué voy tan lento? No, 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 no Toma No, no, no Es que maldita escopeta, bro Maldita escopeta Bueno, soy el maldito sol Con, no sé cómo se llaman La palanquita Con joystick izquierdo Ah, que con Verga, bro ¿Qué le pasa a este? Maldito Que tengo una pistolita Ah, ya, ya Maldito, maldito, maldito Hijo de su madre Y si es el top 1, bro Yo voy en cuarto Lo voy a matar Venganza rápida Toma, bro Es que, que te dije Es que era venganza Era venganza, hermano Verga, si lo vi Y me mata otra vez Maldito perro No, la última la perdí Y estamos en Minecraft, literal Esto qué Ah, otra vez estamos en Ay, bro ¿Qué es esto? No, mira, este hijo de peto Hijo de puta, bro Hijo de puta Maldito Desgraciado No entiendo ¿Estamos en un duelo por equipos? Creo que sí Pero Oh, oh ¿Qué es esto? Esto es Black Ops, bro Esta es la vida Imagen de Black Ops No, mamis ¿Qué les pasa, bro? Esta piratería Está muy cabrona No sé cómo este juego Puede estar Hijo de su madre No sé cómo lo maté Toma, bro Por tonto ¿Tú qué, Iron Man? Tú Por mi familia Verga, bro Se vería bien chistoso Pero, mira Con este corro Con este veo en que voy En primer lugar De mi equipo Si es solo por equipos Pero Pero en francotirador Este cabrón Ya me dio esta madre Cabrón, güey Me está campeando este güey Ok Ahí tengo el mapa No sé cómo se ve el mapa Ay, ya me bugué Ah, con I Con I cambio el arma Que lo mismo Que con RB Vamos perdiendo A 15, bro Somos los Somos el equipo Más estúpido Ah, no sé dónde estoy Mira, mira, mira Campeando como siempre Malditos camperos, güey ¿Cómo me caben? ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¡No! Güey, me mató otro Ah, sí, me mató el mismo Qué pro entonces, eh Güey, vamos perdiendo Debemos hacer algo Pinche equipo, güey Güey, cómo es posible Que este juego Exista, ¿sabes? Toma A ver, a ver Ah, mira Acá hay uno El rojito Bueno, crack Bueno, crack No No Qué pendejo Literal Está metido en el trailer Bro Está AFK Qué le pasa A este individuo Voy a meter Justo acá Ah, ya lo mataron Oh, ya se me dio Güey Ay, bro Ay, bro Ah, qué es Qué es la A ver Ay, ya no Ya no puedo Corremos Y Literal Esto es Black Ops Con Minecraft y Fortnite Al mismo tiempo Hola, qué pro eres En serio Esto Esto es un boleto No, güey Me están matando cada rato Soy un imbécil Vamos a cambiar ¿Por qué? Porque sí, bro Porque estamos perdiendo No mames Toma, headshot Toma otro headshot Headshot Y toma No, mames Si yo era buenísimo Con francotirador En el Gears Uy, 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 uy Ya perdimos Perdimos, bro Puta madre Y subo de nivel Qué es lo más chistoso Me da risa como Ah, me dieron una Sword ¿Qué es eso? Ateblast ¿Qué es esto? ¿Me puedo salir? Ah, sí Bueno, gente Ah, la verdad Este juego me sorprendió Bastante La piratería Está muy cabrona O sea, literal Hay un capitán América Enfrente tuyo O sea, literal Estás viendo la pantalla Y dices What the fuck Pero bueno, la verdad Este juego Te digo que me sorprende Y está entretenido Pero a la verga O sea Esto estaba en celular ¿No? Yo que sepa Mira, con Juggernaut What the fuck ¿Qué hace Juggernaut, bro? Pero bueno Así que Bueno, ya me aburrí, bro Y voy a ir a ver El debate ahí de México Que, bueno Las O'Chill Y la La Busebun Digo, digo, digo Voy a ver Videos de mi novia La Dona Paola Así que espero Les haya gustado mucho este video Si fue así Regálame un gran like Suscríbete para más Activa la campanita Para que YouTube te notifique Cada que yo suba video Y, bueno Yo me retiro con Con el cap Porque Que pedo, güey La verdad Está muy chistoso Y Uff Este juego me encantó La verdad Así que Me mataron muchas veces Soy un estúpido Pero bueno Bye No puedo hacer tanto calor No 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 No